Dos personas en Sonzón fallecieron en las últimas dos semanas por COVID-19, un hombre de 50 años y una mujer de 25. Según la Secretaría de Salud Municipal, el hombre de 50 años de edad no tenía registrada ninguna enfermedad de base que pudiera agravar la infección. Personas de nuestro municipio, una persona de la cabecera municipal y otra persona del área rural, 50 años y 25 años respectivamente. Nos duele que personas jóvenes tengan que morir a causa de las complicaciones del COVID-19, pero también que personas adultas. No queremos que ninguna persona que se contagie llegue a una complicación severa y pueda fallecer. Tenemos información de que las dos personas que fallecieron estuvieron enfermas de una gripa, supuesta gripa. Se trataron en la casa, luego comenzaron a complicarse, se dirigieron al centro asistencial, en este caso a la de su hospital San Juan de Dios, donde se toma criterio para toma de muestra, además para remisión casi que de carácter urgente o de traslado primario. Según el más reciente boletín, actualmente hay 12 personas activas con el virus en Sonzón, una de ellas en el corregimiento La Danta. Sabemos que a nivel nacional hemos entrado ya en una etapa diferente de lo que tiene que ver con la pandemia COVID-19 y es la reactivación de casi todos los sectores económicos. Al tener esa reactivación de casi todos los sectores económicos, pues también implica que vamos a tener la mayor circulación de personas en todos nuestros territorios y al tener la mayor circulación de personas, pues vamos a continuar estando expuestos al riesgo de contraer el COVID-19. Seguimos cuidándonos, hay que continuar con esas medidas y esas recomendaciones, el distanciamiento físico, lavado de manos, el uso permanente de la mascarilla o del tapabocas. Este COVID-19 todavía lo tenemos nosotros, está en circulación, no se ha ido, por eso tenemos que seguir y reiterarle a todos la importancia de cuidarnos.